Mamá, basta de exigirte tanto, de que es todo perfecto, de no confiar en ti. Es verdad que la maternidad al principio no es tan rosa, que hay noches que parecen largas. Es verdad, tu cuerpo ha cambiado y tu tiempo ya no es solo tuyo. Que muchas veces, sin saber por qué, tienes ganas de llorar. Que te duele lo que le duele, que aunque quieras entenderlo, a veces no sabes lo que significa su llanto. Es verdad que la lactancia puede parecer complicada. Que con cada bebé te acompañan nuevas dudas. Y que hay tanta información que te confunde. Mamá, basta de exigirte tanto, lo único que realmente necesitas es conectarte con tu instinto. Descubre quién eres como mamá. Y quién es esa personita que cada día te enseñará algo nuevo. No te compares. Confía en ti. Empodérate. En Crecer, sabemos que tu bebé es tu todo y que lo vas a hacer bien. Entendemos sus necesidades. Por eso, creamos para ti el programa Mamá Crece. Para guiarte con consultas, asesorías y cursos que te permitan disfrutar. Y tomar mejores decisiones para ti y tu bebé. Amén. Amén.